18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un día más a Cobra Juegos Hoy tengo el placer de traeros otro capítulito del Mad Max Vamos a ver, hoy vamos a continuar con lo siguiente Vamos a pillar el buggy Nos vamos a ir hasta aquí con el buggy Vamos a ir explorando, hasta encontrar lo que nos faltan Los dos campos de minas Y luego nos vamos a hacer la carrera Nos vamos a hacer el encuentro Y nos vamos a despejar toda la zona de arriba O sea, vamos a terminar por fin lo que es Luna Angosta Y cañones de polvo, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos hoy Porque se nos está resistiendo, se nos está resistiendo Vale, vehículos Perdón Qué bonito Mira qué bonito Nada, el buggy de Chami Sí Vámonos con el chuchi Vamos para allá Ok, perro Vale, vamos a marcarnos el lugar Aquí Ok Primera persona Y tiramos para allá Ah, no, espera, espera, espera Es que iba a pegar un salto Pero no, mejor no Vaya, hombre Vale, así sé que no me molestan A ver, tenemos orden Y encontramos Con presteza Los dichosos campos de minas Porque el otro día no lo vimos por ningún lado No sé dónde están Llega, que te vas Que te vas, que te vas No 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 Uy, 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 me he salido Me he salido, me he salido Corre, 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 corre No puedo daros agua, lo siento Ya os quedáis Eh, ¿es un campo de minas? ¿Puede ser? Dime que sí, por favor Bueno, no sé si es un campo de minas Pero, le he metido Eh, 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 eh Cabrón Será, hijo de puta Hostia, qué daño que me ha hecho Bastardo Vale, lo hemos subido aquí Menos mal que no lleva púas Me hemos jodido un tapacugos Vale, muérete, hijo puta Ok, vale, como... Es por aquí, ¿no? A ver Espera, hay un tapacugos O cubrellantas No sé por qué nosotros aquí lo llamamos tapacugos Realmente es un cubrellantas Pues entonces la llanta no debía llamarse llanta Debería llamarse cubo Pero bueno Cosas ilógicas Del habla española Toma portazo, que acaban de pegar Vale, la historia es llegar ahí ¿Y me dejo aquí el buggy? Bueno, pues nada, chicos Lo que hay, ¿no? Vale, una voltereta así Luego me dejo caer Muy bien Lo pillamos Ya vuestra grupo no voy a ir Lo hicieron Bueno A saber lo que le harían Bueno, ha hecho sonido A ver, si no se pulga un poco el sonido En este juego Qué bajo Vale, ahora Hay que darte la vuelta Y subir ¿Qué dices? Bueno Me pilló Anda, cham, cham Trae el main room Que me canso de caminar Ahí estamos Cogemos Subimos En la parte superior Recogemos El buggy Y nos vamos ¿Dónde está? No sé dónde está No lo veo en el mapa El GPS este de los chinos Vale, estamos aquí Ok Vale, ok Vámonos Espera Hay otro punto Aquí Desmadre A ver si por el camino Encontramos Lo dicho El campo de minas ¿Qué es eso? Ya Los pumukis Funky Brewster Ven aquí Por ahí No Vamos a tomar Un poquito más de distancia Hacemos un solo de viraje Y vamos a poner Venga, vale El torito, el torito ¿Qué va el torito? ¿Qué va el torito? ¡Oh! El torito te pudo El torito Nada Te acaba de meter el torito Te pollas Vale, estoy aquí ¿Cuándo empezará la fiesta? ¡Oh! ¡Oh! Hijos de puta Dos francotiradores ¿Dónde? 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 ¿Por ahí este carro? ¡Hala! ¿Qué me dices? Me lo llevo ¿Qué pasa, chavales? ¡Hala! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Quiero matarlos Necesito matarlos ¿Dónde están? ¡Qué bueno, Mar! Que he perdido la furia Por culpa de ellos Espérate que voy Espérate que voy Por aquí Espérate que voy Menos mal que tienes mala puntería Eres como yo Espérate que voy Hijo de Putin Sí, sí Sí, sí ¡Hola, amigo! ¡Oh, qué bastardo! ¡Qué bastardo, eh! Casi me da A ver si podemos saquearlo Sí, me dejo saquearlo Vale, voy Vamos a por él Está ahí esperándome Hijo de Putin ¡Hijo de Putin! Espérate que voy ¿Tormenta? No, ahora tormenta no, eh Toma, rodillazo Joder, perra Munición a tope, ¿no? Vale Había chatarra aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí No, 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 no Puto tornado, tío Necesito molestar a otro ¿Verdad que estoy robando? Vale, ahí tengo Una de tres Joder A ver, Max, cuidado Max, cuidado Max, cuidado Max, cuidado ¡No! ¿Ariba había algo? Creo que había visto Nada, joder Un barron No veo un pedo Sí, arriba hay algo Munición Como me pillé el tornadito aquí Vuelo, eh Vale Joder, va el tornadito Qué mala hostia Qué mala No, 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 no Max Max, Max, Max Joder, su puta madre Oye, pues yo quiero llevarme ese carro, eh Bueno, un huevo Vehículos de gran valor Lleva este vehículo a fortaleza, bariñola Ostras, tío ¿Qué dices? Qué pasote, nano Me lo tengo que llevar Y este vehículo no lo conocía Me lo llevo, me lo llevo Me den por culo a las minas Vamos a terminar de buscar la chatarra Y nos vamos Que me queda una 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 de chatarra y nos vamos Una de chatarra y nos vamos Vehículo de gran valor, tío Qué guapo Ah, si podía ir por dentro, coño Yo aquí dando la vuelta, compre Que soy un pelele, de verdad Venga va, machote Mueve ese culo Y nos volvemos a la base Ya volveremos a coger el bug y ya está Ya sabemos que aquí por la zona sur No está No sé que esté No, pero por aquí estaría Porque lo habíamos visto Nos habría saltado Tiene que estar por algún páramo De estos de aquí Sí Tiene que estar El de este Tiene que estar por aquí Y los de aquí es que no lo sé Por aquí no está Eso seguro A lo mejor está por aquí O por aquí No lo sé No lo sé Ya me tocará coger Y ponerme a buscarlos Esperadán en ese momento Ahora vámonos Esperadán, vamos a marcar Fortaleza del burgas Y nos vamos Vamos, dale duro La bola 13 Vivo un coche No, es una piedra Menos mal que no lo he vestido ¿Sabes, madre mía? Nos cargamos el coche Ah, pues Tira bien, eh Fuera de pista Tira bien Sobre la arena Es bueno Sí, sí Tira bien, tira bien Tira de puta madre ¿Habéis visto lo bien que va? Suavecito el tío En todo tipo de terreno Esto sí que es tracción Y lo demás es tontería Vale Eh, 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 eh Uh, uh, uh Mira, ahora hemos tenido suerte Joder, podrían dejar de batir los huevos por ahí, ¿no? Nos van a marear un poco Oye, qué guapo Mola el trasto este Haz tu tracción que tiene Mola, mola Sí, señor Mira, pirata Lo que te he traído Qué sorpresa Eh, bueno Eso sí Eso Hay que decirlo que sí Es verdad que Hace Se va mucho Puletea Ajá Nuevo vehículo Fuguea No, 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 no Tira para atrás El buggy Chico, el buggy Uy, ¿por qué no se ha regenerado la vida? ¿Está en su puta madre? Bueno, no, no pasa nada Aún tengo mucha agua ¿Dónde está el buggy? Lo que no siento es por qué se me sigue poniendo nuevo Si esto de nuevo tiene Lo que yo de marquesa Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver, estamos por aquí Podríamos examinar La zona esta norte de aquí Este tramo Ya de paso Pues vamos y Limpiamos todo esto Porque es que Tienen que Tienen que estar por algún lado Que hay dos, tío Vaya, hombre Nos desviamos Va, a buscarse un amigo, hombre Sí Perdón ¿Dónde, dónde? Izquierda, izquierda Wow, qué hostia me ha pegado Qué hijo de Tú me llevas, tú me llevas Anda, mira Qué cerca estaba, tío Teníamos una super cerca ¿La guetazo me acaba de meter? Ah, vale ¿Dónde está? No la veo Vale, desarmando Faltándolos Espera, voy a por ellos Y los voy a machacar Si no luego me van a dar Por el caca Con la tontería Muere, cojones Eso es No daban nada tampoco Ya voy, ya voy Ya voy Llévame ¿Por dónde? ¿Izquierda? Vale, izquierda Eh, chico Tú guías, eh Uy, qué cerca Ya podías haber hecho eso antes, macho Sí Marcha atrás Vale Listo, listo Lo veo, lo veo Voy Vale Vale, apañado Perfecto Ahora tenemos que buscar El otro punto Que es eso Si está uno por aquí Pues el otro estará Fijo que está por aquí Mejor lo que sea Pues no voy a ir a propósito Vámonos a Vámonos aquí Venga va Pues al culo Luego si eso nos sobra tiempo Y no tenemos nada que hacer Pues vamos un momentito Y ya está Si no pues Lo dicho Eh, fuera De cámaras Como suele decirse Cogeré Me daré una vueltecita Con el buggy A ver si lo encuentro Y ya está Eh, eh, eh Que me he pasado Hostia, que grimazo ¿No? ¿Ese sonido? Me da mal rollo Vale Siguiente punto Aquí Mira, justo ahí Aquí para abajo Me va Mira Y volaba Mira, lo tenemos ahí Enfrente Hay leches Espérate que voy ¡Au! Ese No va Ya va No puedo He deshidado el Magnum El Magnum Ah, pues Joder, goto golpecito ¡Magnum a mí! Hay que me atropelle ¡Yay! ¿Qué más la Chami? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal los hijos? ¿Todo bien? Quiero disparar, coño Ahora Joder, con los golpecitos Me tiene no Y Si no es el perro Es la tía batiendo huevos Vale Siguiente punto Ah, aquí ¡Guau! ¡Qué gracia del Magnum! ¿Qué ha sido sin querer, coño? Que no he hecho a propósito ¿Tú te crees que yo quiero dañar el Magnum o qué? Pero es tonto Uh, uh, uh ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Vale, vamos por ahí va Eso es Me falta chicha Bucky ¿Por qué está? Ostras Es que es una subida, tío Vale Sí, sí Hay que Hay que llamar al Magnum otra vez O bajará Por él Eh, 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 eh Chatarra Bueno, de igual Dejémoslo, dejémoslo Dejémoslo Eh, eh, eh Que viene aquí Vamos, coño Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos, vamos 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 Eso te pasa porque ahora te he parado Filipollas La próxima vez Va y te paras Oh No he llegado Ah, pero le hemos hecho pupita Joder Joder, que estruendo Yepa Me lo llevo Vale Ya estaría Haciéndose felaciones Con el Magnum Se la amarra, ¿no? Menos payaringas Y más trabajar Hostia Oigo voces Allí en la lejanía ¿Será Cham Cham? Serán estos Uh, uh, un tornadillo Cuidado, eh Cuidadito, cuidadito Que esos no son amigos Lleguen para chavales Hostia Me viene de tal Magnum otra vez Espera Vale, pues nada Por debajo Si vais en ese plan ¿Veis? Si vais de ese rollo Uh, brasa Se va a tener una fuerte jaqueca Por la mañana Ok Oh, carrocería, baby Me la llevo Me la llevo Si, señor Fuck yeah A ver si me dan Los truenos que he gastado Sí, bueno Gasta solo un trueno, ¿no? Sí Tenemos esto aquí Esto hay que abrirlo Vamos a llamar al Magnum No puedo llamar al Magnum No puedo llamar al Magnum Sí, me gusta Chami Siempre fiel Cuidado que voy Necesitamos el gancho del Magnum Vale, tira para atrás Ahí estamos A ver qué tenemos ahí dentro Chatarrilla, chatarrilla Con lo que me gusta a mí La chatarrilla Vale, completado Vale, ¿ahora qué? ¿A dónde nos vamos? ¿Aquí? Pues ahí Venga, va Tira Chami Ahora te reclamo Uh, let's go Hostia Eh, eh, eh Esto es un campo de minas, ¿no? Sí, pero está despejado Sí, está hecho Vale, vale, vale Pues nada, va Seguimos Saltamos por aquí ¿Por dónde voy? Vale Uh, uh, uh Au ¿Por dónde subo? ¡Hostia! Es un pedrujo, eh ¿Por dónde? Madre mía Un patinazo que hemos pegado, eh Hasta Max se ha mareado Uh No, hay que dar la vuelta Vamos mal Vamos mal, vamos mal Hay que ir por la carretera Uh, tornado A ver Si queremos la dichosa suerte Y encontramos el otro campo de minas Lo dudo La suerte nunca suele estar de mi favor A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, ahí, ahí, ahí Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras ¿Por ahí que puedo? Estamos un poquito lejos, eh ¿Seguro? Yo creo que con el buggy no entramos, eh Podemos intentarlo Pero yo creo que con el buggy Ya lo hemos liado Que cago en tu puta madre Coño Chavi Te necesito Nunca me he dado por probarlo A lo mejor podemos lanzarle El arpón al ¿Qué sonido? Podemos lanzarle el arpón al buggy No, no lo he probado No, no podemos Los embujones los sacamos No Aquí la violencia No No tiene cabida Joder Lo hemos dejado en una posición chunga, eh Que no se diga que no estoy hecho un artista Que va a meterlo ahí cuesta Con un par Cojones ya Venga, vámonos Si montamos el campo de minas Pues volvemos ¿Y ahí que vas, chavales? ¿Dónde que voy? Tu chatarra es mía, baby Hombre, claro Era súper fácil, hombre Si de hecho he gastado munición Por gastar munición Porque soy un derrochador Como es gratis A ver, tírense por aquí arriba Venga, sí, tírense de ahí Sí, qué buena, sí Es que esto es Joder Esto es puro músculo, tío No las mariconadas híbridas de ahora Eso es puro músculo Comida, estoy a tope Oxidio nitroso En el futuro todo el mundo quiere tenerlo Sí, yo quiero tenerlo Que mi coche tiene una mierda De turbo, tío Vale, siguiente punto ¿Cómo está la situación? Aquí, pues Vámonos ¿Pero marcado? ¿Por qué no lo marca? Ah, sí que está marcado Lo que pasa es que no me sale Venga, va Tírale Venga, pisa Vale, a ver Por izquierda Derecha Vale No, por aquí no debe estar Al campo de minas Porque aquí ya estuvimos Cuando fuimos al campo Un rayo de fortaleza Y no vimos nada Así que por aquí no tiene que estar Uy, de la que se ha liberado Madre mía De la que se ha liberado Uy, uy, uy ¿Por qué no gira? ¿Gira? Ahora ¿En serio vienes a por mí? Hay que ser tonto, eh Que hay que ser tonto De venir a por mí, tío Pero no ves que Estoy brindado Comparado contigo Tú y yo soy un tanque Soy el puto Fucking warrior De la carretera Con muerte incluida Mira, tenemos a cualquier A la izquierda Pero no, pasando Pasando ¿Por dónde? Ah, por aquí Vale, vale, vale Sigamos el trazo verde Sigamos el trazo verde Que está en medio de la arena Sí, porque aquí ya no hay rastro Oh, sí Eso está más cerca Tranquilo, chame Estos caen enseguida Son unos paquetes Eso me jode la chapa El tipo Eh, que me lo he pasado Chami, espérame Ahora vuelvo Uy, he perdido tanta vida ¿Por qué? Si tenía un huevo ¿A que ha venido a esto? ¿A que he perdido tanta vida? No me he dado cuenta, tío ¿De verdad te creías Que iba a dejar que me lo caras? Tú eres tonto ¿Tonto, oligo? Ala Golpa, oligo Vale, ya está A ver si hubiera algo más por aquí Que pudiera coger Municiones y esas cosas No es muy grande este agujero, en verdad No, pues no Ya está, no hay más Joder Qué fraude Vaya, estamos aquí Ya me Ahora, ¿dónde? ¿Esta carretera está hecha? Eh, esta carretera Esta carrera está hecha Creo Vamos a ir por si acaso Levantando Vale, vamos Eh, que me he ido Que me he ido No, no está hecha Sútil forma de aparcar Sí, creo que la otra vez Panky Luster Es que esta no la tengo A ver Tenemos un blindado Mira Caballero de plata no lo tengo Vigia blindado Velocista Este se irá mucho, ¿no? Mejor este, ¿no? El vigia blindado Ok Vale, va Tírale Tírale duro, Maximiliano Eh, 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 eh No me seáis guarros No me seáis guarros Que cuando me ponga yo En plan cerdo Os enteráis, cabrones Hostia Parece unión marido, hostia Esto sí que debe tener Agarra al suelo O sea, ¿es hijo de puta? Joder, soy más que un coche Parece que sonido Una nave espacial de esta ¿Esa es del episodio 1? Es que no veo Una poca visibilidad Ahí se me ha ido Va, esta carrera está mamá, tío Comparada con las últimas que hemos hecho Esta está mamá Tiene que este coche Se agarraba Antes lo digo Antes lo digo Antes se me va Se agarra bastante bien Sí, pero no tiene No tiene mucho giro, ¿no? Hostia, 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 hostia Que me voy a perder Va a tirar línea recta Olvídate de ellos Que aún no se adelantan, macho No, 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 no No me jodas No me jodas No me jodas Que aún pierdo No, tío ¿Qué dices en el último momento? Espérate que me sumo a la muerte 17 muerdes, va Volver a intentarlo ¡Eh, no! Que me he equivocado Le he dado la A en vez de la X Me cago en la... Nada, hijo, va Vamos a lamernos las heridas Y volvemos Me cago en la mal sala Qué desgraciado Qué desgraciado Espérate Vamos, vamos Vamos, vamos Esto hay que hacerlo, pero ya Qué buena puta En el último momento, tío Es que no sé por qué empezás A irse un montón en el coche No cogía bien las curvas Y eso que eran curvas bastante rectas Pero mira He debido de ser yo Soy un manco Ruta múltiple Vale Vigilabrindado Igual que antes Vamos a repetirla Qué manco, tío Trajito de agua Vamos que nos vamos No me jodáis Al principio de la carrera O me lío a escopetazos Mamones Es que es eso Mira, no hace bien el giro Le gusta girar Y luego Se va Gracias por el empujón Es que es eso Es que se va O soy yo No puede ser yo No lo sé Pido disculpas si soy yo ¿Sabes? Pues mira, me da de tanto giro Voy a ir en línea recta Que manco Qué hijo de la gran puta Yo también soy ponerme en plan cerdo ¿Eh, cabrón? Ya está Ya hemos perdido Qué va, qué va Ya hemos perdido Ya hemos perdido Todo por culpa de ese cabrón Que me ha sacado Ah, mierda Nada Nos sumamos otra muerte Y volvemos a intentarlo Ahora sí Ahora la equis No la cagues Maximiliano A ver Venga, va Dale duro Dale con brío Dale con fuerza Oh, mi cuello O sea, como veis Sois unos guarros Vamos a empezar A los guarros Que a mí a guarro No hay quien me gane Eso está blindado Hijo de puta Vamos a poner otro No van de guarros Pues yo también Te jode Va a estar dos estos Concéntrate Que ahora podemos Que ahora podemos Hemos eliminado A los dos exponentes Más difíciles Esta ruta Es que es un poco Es un poco fake Porque parece que sea La más rápida Pero tiene tantas Curvitas, tío Que hace que te salgas Tú soy el tío de rentar Tú no pares Ahora sí que hemos ganado Fuego sucio Pero hemos ganado Muy importante Aquí el que no juega Sucio No, mamá, tío Yeah Vale Así me ha gustado Munición Toda top-in ¿Dónde podríamos ir ahora? ¿Tenemos hecho esto? Nos faltan Pues es eso Los dichosos campos de minas Pues que nos quedan Veinte minutillos Pues mira Pues vamos a acabar Esos veinte minutillos Buscando los campos de minas Por aquí no hemos estado Así que nos vamos a pillar El buggy Y a ver si Lo encontramos Sí Podemos acabar el capítulo Con los dos campos de minas Venga, vamos para allá ¿Quieres ir por la derecha? Pues por la derecha Vamos Uy, uy, uy Mucho polvo en suspensión No good No good Nada, a ver si tenemos Una suerte Y encontramos algo ¿O qué? ¿Dónde? ¿Por aquí? Ahí, ahí, ahí Qué bueno el perro Qué grande eres Qué grande eres Nano Qué grande eres Qué grande eres El chuchi Bien, bien Vamos a por el siguiente Tú guías Uy, uy, uy Pues soy yo, eh Pues si me ha ido también el buggy Muy bueno Menos mal Pero si habéis usado Mira Un poquito antes, ¿no? Que nos hemos quedado Un metro y medio, tío Este perro yo creo que me odia Vale, guay Vale Bien, bien Good gas, prospera Muy bien Pues nos falta uno, ¿no? Que estará por aquí En algún sitio Uno lo hemos visto aquí arriba, ¿no? Que era por aquí arriba Así que el otro estará Pues No Por aquí abajo no lo hemos visto Pues estará por aquí Pues no No tengo ni pajo de idea Dónde puede estar Pues nada, va, bien Venga, va Vamos para allá A ver si lo encontramos Ahí solo te lo encontramos rápido Chuchi, no me falles, eh Dinky-dink Dinky-dink Didi Viñito a Metaller Didi Estos no siguen, ¿no? Sí, sí Estos son persistentes Ahora por la izquierda Vamos que nos vamos Vale, tenemos otro coche ahí Por falta de coche, o sea Madre mía No tendrán agua Pero tienen gasolina y neumáticos Para regalar Joder Vamos bien Vamos bien, ¿no? Sí, sí Oh, 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 oh Mierda Me culetean Me culetean Me culetean Dios, 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 Dios No, no, no Que es un picador Me cago en su puta madre Que es de los que pican Es eso de los que pican Ah, déjame Déjame, déjame, déjame Buscaos una novia, coño Mierda Tuviéramos suerte Encontramos un campo de minas No, 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 no Que viene a triturarme el coche Viene a triturarme el coche Putos demonios de la carretera Yo soy el guerrero de la carretera A ver, esos son los putos demonios De la carretera Dios, que dais, gilipollas Me han hecho pupa, eh Me han hecho pupa Vamos a marcar por ahí Mientras se quede combustible Este trasto Seguiremos rulando Esto no gasta Esto es como un mechero, tío Aquí le dura el caldo Que da miedo A los marinos de viento A los don, que jode Vale Vamos a marcar aquí Si tengo que ir y vuele algo, tío Si veo que se alarga mucho esto Cogeré y pegaré un gabinetazo por aquí Hasta que encontremos el campo de minas No, eh, no, no No aparece el El dichoso campo de minas Pues mira, vamos a marcar Por aquí Pero vamos a ir Por aquí A ver qué hay Porque no habréis escuchado al perro, ¿no? A lo mejor ha ladrado y yo no me he enterado Que no sea la primera vez Que yo estoy muy sordo ¿Dónde? Y antes está el campo de minas, tío Joder, ya vienen Dos más Menos malo Me han visto Gracias a Dios Oh, oh, lo has encontrado Bien, bien, bien por el chuchi Nada, pues vale Un cortecito de dos minutillos Y ya está A lo mejor no hago ni el corte Lo que pasa es que, claro Han sido dos minutos de silencio Porque no tenía ganas de hablar Estoy cansado ¿Qué por la izquierda? Vale, vale Ya voy, ya voy ¡Hostia! Aquí está Vale, vale, vale Muy bien Ahí mi nariz Voy, voy Tú guías Vale Vale, vale, tú me llevas Tú me llevas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya podías haber Jory que amate ¿No? Ding y ding Joder, tú La hemos rozado Pa' habernos matado Colegas Pa' habernos matado Vale, pues nada va Vamos a ello Vamos al lío Max el artificiero El señor de las bestias Vale, vale, vale Vale, como queda la situación A ver Tenemos cañones de polvo Al completo Tenemos Luna agostada Al completo De puta madre Sí señor ¿Qué nos falta por limpiar? La colina En diondas Catabanauj Y... ¿Cómo se llamaba? Y Greda Vale Ok, pues sí Esto me imagino Un capitulito Estas dos son pequeñas Así que estas dos A lo mejor las hago en un capítulo Porque encima ya tenemos Hechos los campamentos Así que Es ir directamente A espantapájaros y tal O sea, yo creo que estas dos Serían enseguida Esta es la que a lo mejor Si nos tiramos un capítulo entero Porque tiene su campamento Encima es de nivel 4 Sí Esta es la más seguro Nos llevará a un capítulo entero Pero estas dos No las hacemos en un pedo Tío Te lo digo yo Bueno Vámonos a A ver a qué miras Y lo dejamos aquí Pues gente Como siempre Muchas gracias por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Capítulo Venga Muchas gracias Y hasta luego